¿Qué tal creadores? ¿Cómo están? Bienvenidos a Crea Tu Música. El día de hoy vamos a trabajar con el círculo de mí, que como bien sabes es una progresión 1, 6, 2 y 5, 7. Esta progresión o círculo es muy utilizada en muchísimas canciones, en cualquier género. Entonces yo te recomiendo mucho conocerlo, y no solamente el de mí, sino el de todas las notas, el de do, el de re, el de fa, el de sol, el de la, el de si, etc. Que por ahí ya están los videos de todos, para que los revises, ya que te van a facilitar mucho el proceso de aprender una canción, de identificar los acordes y las progresiones de manera auditiva, y bueno, te sirve de práctica para ir mejorando el sonido de esos acordes. En esta ocasión trabajaremos con los acordes de círculo de mí a detalle, y te enseñaré unas variaciones al final, para que tengas más opciones y sonidos diferentes al momento de querer tocar el círculo, ¿ok? El primer acorde va a ser el acorde de Mi Mayor. Este acorde es muy sencillo porque solamente requiere tres dedos para tocarse. Vamos a colocar el dedo índice en el traste 1 de la tercera cuerda, el dedo medio en el traste 2 de la quinta cuerda, y el dedo anulado en el traste 2 también, pero de la cuarta cuerda. En este caso el acorde se rasguea completo, es decir, desde el acorde número 6 hasta la primera. Ten mucho cuidado que en este acorde el espacio que está aquí debajo de los dedos sea suficiente para que las cuerdas que estén al aire vibren y no se silencien, ¿ok? Ese es Mi Mayor. El segundo acorde de este círculo es un Do sostenido menor. Este acorde es un acorde con cejilla, recuerda que por ahí tenemos ya un video con el cual te doy tips para que toques todas tus cejillas súper bien y con mucho detalle para que lo revises. Pero en este caso voy a notar el tip para tocar este acorde. Recuerda que en la cejilla tiene que estar lo más pegado al traste para que no tenga que hacer tanta presión y la cuerda suene de manera correcta. En este caso el dedo medio lo vamos a colocar en el traste 5. La cejilla va en el 4, ¿ok? El dedo medio en el traste 5 de la segunda cuerda. El anular en el traste 6 de la cuarta. Y el meñique en el traste 6 también, pero de la tercera cuerda. Ten cuidado que tu cejilla esté lo más vertical posible y tu dedo pulgar aquí haciendo una pinza para que puedas poner los demás dedos sin que tu mano se vaya así apretando, ¿no? Sino que cada dedo esté de manera correcta. Y también yo lo que hago aquí es que con mi llama del dedo índice con el que hago la cejilla y estoy rozando un poco la sexta cuerda para que no suene porque el acorde empieza desde la quinta. ¿Ok? También un poquito la dificultad es el brinco, ¿no? Ya que vienes de un mi mayor y tienes que hacer un salto bastante amplio. Hace el traste 4. Yo te recomiendo mucho, bueno, visualizar hasta qué punto vas a llegar de la guitarra para que si tus manos puedan llegar más fácilmente, ¿no? Y también hacer este cambio varias veces. Te puede ser de mucha utilidad. El siguiente acorde, que es el segundo grado, es un fa sostenido menor. Este fa sostenido menor también tiene cejilla. Aplica la misma regla, ¿no? Que estemos lo más pegados al traste haciendo presión con la pinza. Pero en este caso la yema, el dedo, sí tiene que llegar hasta la sexta cuerda. Y sí presionar porque en este acorde sí suenan las seis cuerdas. Y el dedo anular lo pondremos en el traste 4 de la quinta cuerda y el meñique también en el 4, pero ahora de la cuarta cuerda, con la cejilla en el traste 2. Es muy común, de repente, que en este acorde no suenen bien las cordas de abajo. Recuerda hacer presión y practicarlo. De repente, si los dedos no tienen tanta fuerza, es normal que al principio no suene. No te desesperes. Es cuestión de hacerlo varias veces, pero siempre con la técnica correcta. Y el último acorde de la progresión es un Si7. En este te voy a enseñar dos maneras de tocar. Cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas. La primera manera es aquí en posición abierta. Es esta posición. Este Si7 lo vamos a poner con el dedo medio en el traste 2 de la quinta. El índice en el traste 1 de la cuarta. El anular en el traste 2 de la tercera. Dejamos la segunda libre. Que es una dificultad de este acorde porque, pues como hay muchos dedos ahí, de repente a veces no suena. Tienes que dejar el espacio para que suene la cuerda de manera correcta. Y el meñique en el traste 2 de la primera cuerda. También tocamos desde la quinta. Ese es un Si7. Otra manera de poner el Si7 es con cejilla en el traste 2. Y colocamos aquí el anular en el 4 de la cuarta cuerda. Y el meñique en el 4 también, pero de la segunda. De hecho, si te das cuenta, tiene un sonido muy parecido. Ambos acordes son Si7. Entonces puedo usar cualquiera de los dos. Escuchemos el ejemplo. Ahora con el otro Si7. Realmente puedes utilizar el que tú quieras. Yo te recomiendo conocer los dos porque en algunas ocasiones te será más fácil cambiar desde uno o desde el otro. Y bueno, las variaciones de las que te platicaba, pues básicamente es ponerle la séptima. Variaciones hay muchas, pero lo que estamos viendo en esta serie de los círculos es colocarle las séptimas a los acordes. Recordemos que un acorde se forma por tres notas. Un acorde en su triada básica, por una primera, por una tercera y por una quinta. Y también se le puede agregar la séptima, que es lo que haremos en cada uno de los acordes. Por ejemplo, aquí en el Mi Mayor, si tú quisieras agregar la séptima, es un poquito complicado porque nos queda hasta el traste número 4 de la segunda cuerda. Entonces hay que sirva bastante. En este caso, a mí me gusta cambiarlo por este Mi Mag 7. Este es el traste 7, pero está un poquito lejos, de repente suena como muy agudo y luego un poco más grave. Entonces también suelo utilizar este Mi Mag 7, que también no es tan fácil de poner, pero te reto que lo hagas. En este caso tenemos una cejilla en el traste 4, con que abarque las primeras tres cuerdas también. Luego, el anulado en el traste 6 de la cuarta cuerda y el meñique en el 7 de la quinta. Es un acorde de Mi Mag 7, es un Mi Mayor con séptima mayor. Como puedes escuchar, suena muy bonito, ¿no? Entonces en vez del Mi Mayor, puedes tocar este Mi Mag 7 y suena bastante bien, ¿ok? Luego, el 2-menor es muy sencilla su variación porque solamente quitamos el meñique. De la posición del 2-menor que te enseñé hace rato, quitas el meñique y ya tienes un 2-menor 7. ¿Ok? Del Fa-menor 7 también podrías quitar el meñique o poner esta posición que a mí me gusta mucho, que básicamente es como un La Mayor, pero con el bajo aquí en la sexta cuerda, haciendo el traste 2, haciendo que el acorde sea un Fa-menor 7, con un sonido muy interesante. Y bueno, el Si7 ya tenía la séptima por sí sola, ¿no? Entonces podrías tocar todos con séptimas, por ejemplo. Y tiene un sonido bastante interesante, ¿no? Tú puedes elegir cuándo cambiarlas y cambiar todos los acordes o cambiar uno o cambiar dos. El tema es que tú puedes ir combinándolos y haciendo tus propias opciones y tus propios sonidos. Entonces te va a funcionar bastante bien si te los aprendes también con séptima. ¿Ok? Espero que te haya parecido interesante. Recuerda que te dejo todos los círculos por ahí en la lista de reproducción. Y también, bueno, gracias por estar aquí, por ver el video, por suscribirte si no lo has hecho, por unirte como miembro del canal para obtener beneficios extras. Gracias a los miembros que ya están unidos de hace tiempo. Y por ahorita también te dejo un póster muy interesante con los 72 acordes de guitarra que creo que te pueden parecer útiles e interesantes y que te van a servir para muchísimas canciones. Nos vemos en la próxima.